Comprometidos con la sanidad, en Minera Pérez, garantizamos condiciones seguras del trabajo, ya que nuestra prioridad es el bienestar de nuestra gente. Muy buenas noches, Presbídeo PFC y su empresa social y a la Minera Pérez, les dan la más por la violenta al cierre de la semana de la sanidad, que produjo el marco del vigésimo aniversario de Minera Pérez. Agradecemos a nuestras autoridades municipales, estatales y al Sindicato Nacional Minero Petalúmico de Rente con todas las facilidades para poder llevar a cabo tan importante dinero. En Presbídeo PFC, la sanidad es un valor de vida. Para Presbídeo PFC, es necesario desarrollar el carácter y las habilidades, así como lo potenciamos en nuestro personal, para poder obtenernos motivados es de suma importancia. Es por eso que iniciamos una convocatoria donde se recibieron siete composiciones diferentes, todas ellas de colaboradores de nuestras alas. Empresas y sindicatos trabajan día por día de la mano para que salgan buenas y progenenestantes de sus trabajadores y de sus familias. Por tanto motivo, para dar inicio a este gran festival, invitamos al ingeniero Octavo Abidio José, director general del Presbídeo PFC, para que nos den más palabras de que nos den más. ¿Qué tal? Buenas noches a todas, nos damos a todos. Ahora sí que me acabo con la competencia, que no me hubiera sacado antes. Pero me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes, por su vida, 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 por su vida. Saludo desde aquí a todos nuestros trabajadores, a todas sus familias, a sus familias, a sus familias, a sus familias. Y también de aquí saludamos al secretario general del Sentinato Frente Carlos Pabón, que en esta ocasión nos invitó a acompañar todos nuestros compromisos, pero de que estamos teniendo desde el momento. Entonces, este día y esta noche, a lo especial, les va a hacer un gusto para mí y para mí. Y precisamente porque se trata de lo más importante, el tema más importante para nuestra empresa, que es la seguridad de todos mis trabajadores, de todos los que trabajamos en esta minas, y de alguna forma poder amendar a través de nuestros procedimientos, de nuestros equipos, de nuestro sistema de seguridad, de todos y cada uno de los que trabajamos en la mina, podamos regresar sanos y sanos en nuestra casa. Y además, con la línea, a la industria de lo más importante, que es precisamente todos ustedes, las familias y cada uno de los que trabajamos en la zona. Y en mera pena, como nada, mucho gusto en nuestro placer, poder brindar esa plataforma de desarrollo personal, profesional, que es el trabajo, que a través de la pasión de todos los que trabajamos con nosotros, del talento, ¿verdad? Podemos poder ver, y me da pena, cómo se han podido transformar a través de este año. Y es gracias a ese talento, y realmente lo decimos, y lo que decimos, porque así es, que en nuestra empresa, convicta a nivel mundial, con las mejores empresas productoras de hoy. y fíjense que, después de 20 años, y gracias a los otros, el mundo así, y a los que han construido muy orgullosos en toda la familia, papás, mamás, que trabajan con otros, han podido hacer, de liderar, una operación muy competitiva. Pero como he dicho, lo que más nos importa es la seguridad. ¿Verdad? Entonces, el día de hoy, esta es otra expresión del talento de nuestra gente, que ganan nuestro talento, lo pueden ahorrar artísimo, ¿verdad? Y precisamente, que podemos, que lo vamos a celebrar, y me da mucho gusto estar, este, aquí con todos los temas. Entonces, muchísimas gracias, a los organizadores, nuevamente, un hit, este evento, y esperamos que todos los chistes, para, para bien celebrar, este evento, con miles, este, con la seguridad. Muchas gracias, a todos los grupos que usted, que desde el municipio, que está lleno de chiquitines, ¿no? En todo el mundo, con todos lados, ahorita, que se que, encomar, y, y hacer, tomar esta porra, que ya no está muy bien organizada. Un gusto, a todos los grupos, a todos los grupos, a todos los grupos, y a todos los funcionarios, del comité, o al principio, y también, un abrazo, muchas gracias, y a todos ustedes, un abrazo, por el apoyo, que hay una ministra, la mandala de día a día, curma a curma, cuando uno se levanta, y que sabe que ahí está el apoyo de la familia, muchísimas gracias por eso. Peño, es lo que es hoy, y gracias a todos ustedes. Gracias, un abrazo. Buenas noches, Buenas noches, únicamente, para dar las gracias, por la asistencia, de parte, de la Secretaría Nacional, hablamos por los campos, mandarles, un saludo, y una disculpa, sinceramente, muy preocupado, ahí se vieron algunos detalles, pero, aquí estamos, estamos para, para apoyarlos, como dice, el director, el presidente sindicato, creo que, trabajando de la mano, hoy en día, hemos logrado, mejores resultados, y tanto, los mejores resultados, que hemos logrado, que, en lo que más estamos interesados, y lo hemos dicho, es mi segunda vez, aquí, al frente, en este auditorio municipal, es mi segunda vez, lo dije, en la conferencia, de Carlos Manuel Sánchez, lo más importante, para nosotros, y lo voy a seguir, en el tiempo de la familia, y, si nosotros, queremos llegar a casa, a ver a nuestra familia, lo primero que debemos, de cuidar, somos nosotros, por eso, en el marco, del evento nacional, de la seguridad, que es mañana, se hicieron, todos estos eventos, todos estos eventos, hoy es la culminación, pero, desde el marzo, empezamos, con cursos, con capacitaciones, nosotros, como comité, lo que han dividido, en las escuelas, horas del carro, en donde, consignorizamos a la gente, créanme que, hemos hecho, un acuerdo, con seguridad, creo que vamos, bien unidos de la mano, con los ejes, con los principales ejes, del sindicato, lo he dicho, y lo ha dicho, nuestro gobierno nacional, uno de los ejes, principales, que nosotros, es la seguridad, y la conservación, de la muerte del empleo, entonces, para que, ustedes, ven, bien seguro, los dos sindicatos, es lo primero, que vamos a defender, lo que vamos a lograr, hacer las cosas, con seguridad, no nada más, mirándonos a nosotros, sino mirándonos, a los que están hablando de nosotros, y, pues, sin más preámbulo, pues, le damos las gracias, igual, ingeniero, al pueblo de Oro, por todas las posibilidades, le damos las gracias, muy gracias a nuestro comité, le doy las gracias también, por hacer posible esto, créanme que, les queda, muy suave, el segundo evento, a todos los directivos, que nos han apoyado, para, para ser posible, y pues, sin más preámbulo, pues, yo creo que, empezamos, muchas gracias, y que se la pasen muy bien, y aplaudir por la palabra. Agradecemos las palabras, de las queridas invitadas, a continuación, cedo los micrófonos, a los compañeros, a nuevo, a la madre, que tendrá su cargo, a la conducción, de ese marco evento, segundo festival, cantando, por la seguridad minera, reciba el control, y por otra parte. ¡Buenas noches de Camorra! 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 El rato de que vamos a ver estos excelentes títulos participantes que les vamos a visitar con posiciones muy, muy bonitas. Es muy importante la seguridad y es muy loable y necesario que una empresa de calidad mundial como Castillo tome muy en cuenta todos los estándares, todos los procesos y la noticia para la seguridad. Pero esto de un decimal cantando por la seguridad es muy valioso porque se combina la cultura de la seguridad con el sentimiento, con las emociones. Esos participantes van a registrar algo que en un manual no es posible plasmar. Ese momento en el cual llegan de vuelta, cansados de la caída de la jornada de la casa y ven a sus hijos, a sus canticos, a sus hijos o a su pareja. Es por eso que es muy importante lo que esta noche vamos a vivir, cantando por la seguridad primera, segunda edición. ¡Vamos a la cárcel! ¿Están listos? No se oye, no se siente. ¿Están listos? ¡Aquí de la cárcel! 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 ¡Gracias! 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 ¡ fue la siguiente cartela! Hay mucha emoción, hay muchas ganas de cantar y llegarles a todos y cada uno de ustedes. Vamos ahora con un guarde que trabaja en el área de sistemas. Sube a tu propio ponente y se abre todo en el programa máximo. Así es que vamos a dar un aplauso fuerte al siguiente participante. Acero Mierpilla Martínez, fuerte aplauso. Mierpilla Martínez, fuerte aplauso. Mierpilla Martínez, fuerte aplauso. Hay procesos que seguir Para el trabajo conseguir Estoy bien Por ti Por ti Trabajo no se cuida No se quede el trabajo No se quede el trabajo Por ti No hay que ir El equipo ahora Continuamente avanzar Últimamente a mejorar Los retos por superar El ánimo esfuerzo Podrá alcanzar Podrá pensar Consiste en seguridad Mejor en procesos A realizar A realizar Hay procesos que seguir Para el trabajo Podrá conseguir Eso comienza Por ti Por ti Trabajo no se cuida Yo soy el que acabo Sin más Por ti Por ti Por ti El equipo ahora Continuamente avanzar Continuamente a mejorar Por ti Para el sol Para el sol Para el sol Para los hombres Por ti, por ti, trabajo no se me gusta, estoy llegando a vos Por ti, por ti, en mi vida voy a borrar como si no la viento de avanzar Por ti, por ti, trabajo no se me gusta, estoy llegando a vos Por ti, por ti, en mi vida voy a borrar como si no la viento de avanzar Por ti, trabajo no se me gusta, estoy llegando a vos Por ti, trabajo no se me gusta, estoy llegando a vos Por ti, trabajo no se me gusta, estoy llegando a vos Vamos a hacer que llegue Le recuerdo para las obras que se van a ganar, por supuesto hay buenos premios para las obras que ganan ahora Así es de que, no se si te utilizaban que los ángeles Vamos a hablar con un compañero que viene del ángeles del periodismo de la Unidad de la Luna Vamos a dar una pausa fuerte para los esquina Bebecio Urieta Garria Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Agradeceré a Dios, hoy por su nuevo de mi vida. Tomamos la gran actitud, y pude trabajar, aplicando el procedimiento de tu vida a su amado. Tomamos la gran actitud, y pude trabajar. ¡Continuando a ti! ¡Ya me deseo a dar mi tiempo, la familia espera! ¡Ya me deseo a dar mi tiempo, la familia espera! ¡Vamos 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 a dar mi tiempo, la familia espera! A su papi y a su papi de la caminaria de Caraboy y a su papi de la caminaria de Caraboy y a su papi de la caminaria de Caraboy junto con la seguridad pero con su papi Vamos todos de la mano luchando una vez más solo tienes que intentar con actitud ya lo verás El resto enseño así desde a la meta que llegas Trabajando seguro, lo vamos a lograr Juntos, trabajemos juntos Trabajando seguro, lo vamos a lograr Juntos, trabajemos juntos Unidos siempre juntos Por la seguridad Juntos, trabajemos juntos Hay un básico de invernos que debemos de llevar Debemos de confinar siempre y accidentes de herida La familia está donde será, lo debemos de recordar Por eso cuando trabajemos Hay que hacerlo con seguridad Juntos, trabajemos juntos 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 Unidos entre nosotros con la seguridad Juntos juntos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Mira gente de Morelos! ¡Sí! ¡Sí! Me da mucho gusto porque esta última participación es justamente de una persona que es muy querida, ayer el poderoso de la unidad en la luna, le apropiamos otra rutina para hacerla. Este ritmo que les traigo hasta no puede bailar, mientras yo les voy cantando algo de seguridad. Con seguridad hay que trabajar, esta mina del grado de trabajo con seguridad. Desde que te contratan tú te debes recordar, este punto que lleva desde seguridad. Con seguridad hay que trabajar, es lo que te enseñan en tu mente llevará. Con diferentes áreas que te puedan asignar, hay riesgos delimiento que no debes de violar. Con seguridad hay que trabajar, recuérdate que te espera el público como tu papá. El presidente responsable y confiante tiene que estar, también con el medio ambiente y con la comunidad. Con seguridad hay que trabajar, algo de eso dice la política ambiental. En la final de la luna, ya viste mi paleta, una base de bomberos ya se encuentra por acá, hallando los banderos y atalando la bandera, con el tipo bien puesto y secando la bombera. Con seguridad la van a empezar, para el momento de usar, nada le vaya a faltar. ¡Bailando, bailando, bailando los banderos con seguridad! ¡Bailando, bailando los banderos con seguridad! ¡Juntos los ingenieros ya no tienen informar! ¡Que si andamos bien o que si andamos mal! ¡Como habla el índice de la Seguridad! ¡Con seguridad hay que trabajar! La presión del occidente la tenemos que lograr Ya todos mis compañeros ya se van a trabajar Con el equipo y el puesto de protección personal Con seguridad hay que trabajar Hay que cuidarnos nosotros y cuidar a los demás Que a mi policía no lo vayas a olvidar Que si andas bañando no tienes que recordar Que a mi patria también la puedo estar No se pare todavía si ya se vaya a quedar Con seguridad hay que trabajar Todo lo que expresa por nuestra seguridad Si se me va a cantar, no soy buen compositor Yo soy de los infernales, no puedo dar un tribunal Todo lo que expresa por nuestra seguridad Tengo que ir a trabajar Ojalá con cargador, ahí me pueda encontrar Con seguridad hay que trabajar Un partido de movimiento y lo podemos lograr Con seguridad hay que trabajar Con un equipo y el puesto de protección personal Con seguridad hay que trabajar Gracias, gracias, gracias Señor, gracias Señor, con seguridad Gracias, chicos ¡Vamos! ¡Vamos! Y luego, en otras más, la sensación de compañerismo, la demandada para el final, cosa que me parece sensacional. ¡Vamos a dar un aplauso que dure mucho para los siguientes participantes! ¡Vamos! 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 Los alumnos y el estar de nuestros compañeros son fundamentales para proteger la seguridad e impulsar la productividad. Bienvenidos amigos, familiares, de los cantantes, compañeros de las diferentes unidades. Vamos, antes de llegar a la prevención, nos ha dado el tiempo al grado para que se pongan en la ciudad. Tienen una tarea importante y no fácil. Mientras los jueces toman una decisión para premiar a estos estacionados, estos pasados únicos, vamos a invitar a este escenario al ingeniero José Bruno Arredondo, Monáquez, el ingeniero de la Generalitat, y al ingeniero de la Generalitat, el ingeniero Jesús Castro Moreno, que es el Instituto de Seguridad, para que nos digan unas palabras económicas para esto que acabamos de definir. Y además, realicemos la premiación del concurso que era el momento de los veinte años de primera vez en dos décadas. ¿Cuántos lucos? Veinte años. Vamos a conocer la premiación de este importante importante concurso. ¡Viva! 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 ¡ Gracias. 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 Les vamos a pedir que no hayan nacido tantito nada más para que les quitan que vuelan las cantas de la banda. Les vamos a pedir que no hayan nacido tantito nada más para premiar a los 14 ticos. ¿Está bien? Vamos a conocer finalmente 20 años, 20 años de mi nación en la región. Aquí está el tercer lugar. Antes de conocer mi tercer lugar, queremos dar un agradecimiento muy especial porque lanzamos esta convocatoria hace apenas más o menos un mes y de todas las áreas, tanto de la URA como de la URA, se recibieron un total de 132 ticos que fueron los que compensaron para poder tener esos tres primeros lugares. Y obviamente, pues, la idea es que lo objetivo es crear el logotipo a los 20 años de terapéutico porque ya tendremos todo un marco de mensajes programados que ya les vamos a saber correctamente. y la idea es que ustedes mismos crearan desde el logotipo esta imagen que nos va a encontrar. Así es. Y el tercer lugar es para... ¡Vamos! 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 ! ¡Vamos! … ¡Vamos! 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 ... ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 El lugar 6 se trata de Omar Almazón. Ahora tenemos el quinto lugar. Se trata de Hazael Martínez. Estamos muy cerca de conocer los tres primeros lugares. Señoras y señores, ¿qué es el quinto lugar? ¡Cuál es el quinto lugar! Lo que significa que automáticamente lo que sabemos es quién se sale dentro de los tres primeros. Se trata de nuestro compañero, en cuarto lugar, ¿verdad? Deleció. Lúdien a la caja. ¡Viva! 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 El quinto lugar es el quinto lugar, ¿verdad? El tercer lugar es el quinto lugar. Tómenos por calma. El tercer lugar del segundo, decimado. Cantando por la Seguridad Ibera, el tercer lugar, Rutiño Vaya Santana. Rutiño Vaya Santana. Rutiño Vaya Santana. Rutiño Vaya Santana. Porque la razón primera de esos hombres que participaron son sus familias, sus esposas, sus hijos, sus seres queridos. En ese ánimo, sin dejarles callar lo más importante, la familia, me permito anunciar a todos ustedes, sin más esperanzos, sin más intentos, que en el segundo lugar, en el segundo concurso, Cantando por la Seguridad, es para nuestro amigo, su compañero, su compañero, que en un lugar, Rutiño Vaya Santana. El primer lugar, por supuesto, es para Luis Díaz. ¡Aplausos! 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 ¡Bravo! ¡Míralo! ¡Míralo! Por algo muy bonito lo que vivimos esta noche Acá nos ha pedido A ver que todo el mundo se estaba sancionando Y esperando Llegar a todos y cada uno de ustedes Muchas gracias A nombre del único prestigio PTC De sus compañeros que han participado De los militares La de la Lula y la de la Lula De todos y cada uno de los involucrados En este marrítico y el seriente de adentro No lo agradezco que es un saludo para ustedes Y para sus familias A nombre del único prestigio PTC Muchísimas gracias Por atestiguar con su presencia Este segundo prestigio Que Dios les bendiga Que Dios y los secundores de todos los solares ¡Bum! ¡Ahora nos vemos! ¡Y un próximo aplauso! Gracias.